Como así también es el desarrollo motriz, porque estamos desarrollando, por un lado, aprender a usar lo que es la voz, el uso adecuado de la voz, de la emisión de la voz, el manejo del aparato respiratorio, la musculatura que se utiliza en el canto, como así también la ejecución de un cajón, la disociación de los brazos, la disociación del cuerpo, para poder ejecutar diferentes ritmos con diferentes miembros, por lo tanto implica un desarrollo sensorial y un estímulo neurológico muy positivo para el desarrollo de los alumnos. Qué importante es que desde la parte docente, el equipo directivo también, acompañen en la concreción de estos proyectos, sobre todo en el caso, por ejemplo, de esta escuela en particular, que todos colaboraron para que se puedan construir los cajones. Sí, es fundamental un trabajo grupal que estimule el desarrollo de diferentes acciones donde los chicos vean que a través del compromiso de ellos, tanto de los adultos que estamos frente a una institución educativa, como al compromiso que ponen ellos en esto, se vean resultados y esos resultados se reflejen en sonoridades, se reflejen en imágenes, se reflejen en acciones, que son positivas para seguir creciendo conjuntamente. Hablabas del cajón, ¿no?, que se incorporó este año aquí en la escuela. ¿Qué características tiene, digamos, en cuanto a su estructura y a la parte de sonoridad? Bueno, si bien no es una de las mejores maderas, porque si no sería un elemento muy caro, está construido con fibrofácil y terciado, que es la tapa que tiene en el frente, y lleva una serie de técnicas para poder clavarlo, para poder lograr una sonoridad buena. Y, sin embargo, sin ser la mejor madera, es un instrumento que logra una buena sonoridad, construido como está construido, y a los alumnos les permite evocar buenos sonidos a partir de la instrumentación que ellos van ejecutando. Bueno, para finalizar, reiteramos la invitación para toda la comunidad de San Carlina a este evento de coros, la fecha y el horario en que se va a realizar. Bueno, esto se va a hacer el 5 de diciembre a las 17.30 horas y va a durar unas cuantas horitas, por lo tanto va a haber un servicio de bufet. Y hay una intención que es también la del bufet, si bien es ganar dinero, también está la otra intención artística y del respeto a los alumnos. Por lo tanto, todo aquel que venga a escuchar va a ver que hay un espacio para escuchar y un espacio, un momento para comer, para tomar, porque los alumnos se merecen el respeto de todos los adultos, porque cada producción que se hizo tiene que ver también con la comunicación, con la familia, que va a venir a oír todo el resultado de un trabajo de todo el año de los alumnos. Por lo tanto, necesita y se merecen el respeto estos alumnos de que sean escuchados y puedan ver que esta producción artística es el fruto de sus hijos.